Yo sé que con solo mirarte me conoces Que lo que yo quiero contigo Eso está más que claro Y cuando das las doce Baby yo te paso a buscar Quiero verte en diferentes poses Si ese pana no anda contigo De la que no te acose tú quieres que yo te pose Que te ademas Sin el que hay cariño Ven tú te desconto Yo soy el que te da castigo Baby Que lo que yo quiero siempre lo consigo Y sin clave Que no hay un no Yo solo te miro Y tú sabes, sabes Lo que yo quiero de ti Te quiero llevar Ponerte la luz Baby eso que tienes ahí atrás Lo que no ven en 3D Baby I like it like that Como dice Cardi Y a los baby que montones Eh Te quiero encima de mí Con ese movimiento Que robamos el futón Eh Baby yo no tengo fundos Yo tengo el fundón Págate el auto en la noche Onde tú quieras Eh Solamente No te dejaste llevar No dejes que esto muera Yeah, yeah Que te ademas Fingir que hay cariño Ven tú te desconto Yo soy el que te da castigo Baby Que lo que yo quiero siempre lo consigo Y sin clave Que no hay un no Yo solo te miro Y tú sabes, sabes Tú sabes dónde encontrarme Tienes mi ser cuando quieras llamarme Nadie tiene que saber que soy tu amante Y como te como Bastante Que tú eres más mía Que de él Todavía no olvido lo que hicimos ayer Yo me enamoré de tus besos y tu piel Ya que no estoy contigo Siempre te doy fiel Que tú eres más mía Que de él Todavía no olvido lo que hicimos ayer Ya me enamoré de tus besos y tu piel Ya que no estoy contigo Yo siempre te doy fiel No sé Que con solo mirarte me conoces Que lo que yo quiero contigo Eso está más que claro Y cuando das las doce Baby, yo te paso a buscar Quiero verte en diferentes poses Si ese pana no anda contigo Dile que no te acose Tú quieres que yo te pose Que te dé más Sin ir que hay cariño Ven, tú te desconto Yo soy el que te da castigo, bebé Que lo que yo quiero Siempre lo consigo Y sin clave Que no hay un no Yo solo te miro Yo solo te juro Estoy bien No sé Gracias por ver el video.